El diputado Fermín Bernabé Baena condenó que algunos establecimientos comerciales se estén valiendo de la contingencia que está viviendo el Estado para elevar el precio de sus productos, por lo cual pidió que toda irregularidad sea denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, delegación en Michoacán. El legislador Emanuel Morena sugirió a las y los michoacanos mantenerse informados respecto al costo promedio de la canasta básica y productos de manera generalizada, a fin de que sus intereses económicos no se veían vulnerados. De la misma forma pidió a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de alza irregular en los productos que adquiera a través de la línea abierta que mantiene la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán en el teléfono 4433156150. Por último, respaldó la medida anunciada por el titular de la Profeco a nivel federal, Ricardo Sheffield Padilla, quien informó que todo establecimiento comercial que no se sujete a la lista de precios establecidos, principalmente en la canasta básica, será sancionado con una multa de hasta 3 millones de pesos, informó para Red 113, Javier Magaña.